Esta es la chiricota del Noli, Paco Cárdenas y Ramón Peñalver. Las reyoteras, los acarrados, los estamos enamorados, los caballeros de la Edad Media, las viudas. Vamos a escuchar ahora uno de los cumples que interpretaron en la tercera semifinal. Aquí hace falta un segundo puente, otra cosa te digo, que aquí hace falta un segundo puente. Y no ven a la idea, que me ha venido así de repente, no ve a qué puntazo si hubieran caído un segundo puente. Y a todo el que diga que no hace falta, o si hace falta, y a todo el que pregunte que falta, si es lo falta. Y además te juro que yo lo quiero pa' hacer turismo, que paro que maco los latineros siempre es el mismo. Yo no quiero que me quemen, yo quiero tener mi inicio, que ponga no te olvidamos, que ponga buena persona. Y los barrones los llenas, derribe cola, derribe cola.